La Paz del Señor Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. Estamos hoy a miércoles 26 de julio. Felicidades a todos los abuelos, porque hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana, que es la fiesta de todos los abuelos. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Dice así. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó. Y por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. No voy a explicar en el evangelio de hoy la parábola propiamente dicha. Porque la explicación de esta parábola la vamos a encontrar el viernes. Hoy voy a explicar algunos detalles que nos narra el evangelio. En primer lugar, aquel día salió Jesús de casa. Aquí quiero explicar una cosa. Este salir Jesús de casa es un indicativo de lo que nos quiere decir nos quiere decir a nosotros el Señor y María cuando nos invitan a salir de nosotros mismos. La tendencia del ser humano por el pecado original es a vivir para sí mismo. es decir vivir yo poniéndome yo en el centro de todo. Vivir yo siendo para mí lo más importante yo esa es la tendencia del ser humano como consecuencia de la herida del pecado original. Bien ahora ¿a qué nos llama Jesús? ¿de qué es de lo que nos ha hecho capaces Jesús al venir a este mundo? Nos ha hecho capaces de salir de nosotros mismos y vivir para el otro de manera que no pongamos en el centro de nuestra propia vida a mí mismo sino que ponga en el centro de mi vida al otro. ¿y qué quiero decir cuando digo poner en el centro de mi vida al otro? pues mira poner en el centro de mi vida al otro quiere decir dos cosas la primera poner en el centro de mi vida al otro con mayúsculas es decir poner en el centro de mi vida a Dios y la segunda poner en el centro de mi vida a los otros poner en el centro de mi vida a los demás hay personas altruistas que ponen en el centro de su vida a los demás pero hay un problema grande cuando tratas de poner en el centro de tu vida a los demás y no pones en el centro de tu vida a Dios hay muchos muchos problemas es una fórmula bastante de moda hoy en día en el sentido de ábrete a los demás da importancia a los demás ama a los demás pero sin poner a Dios en el centro y esto es una fórmula que es como cuando construyes una casa sin cimientos se te puede venir abajo sabes porque si tú te das a los demás sin medida y no tienes a Dios puede llegar un momento que no le encuentres sentido a nada porque el que da sentido a este dar la vida es Dios porque si tú das la vida y tienes a Dios las cosas están las cosas están en orden porque das la vida pero Él Dios ha dado su vida por ti de manera que hay una verdad hay una realidad que llena tu corazón de amor y hay una correspondencia adecuada tú lo das todo pero a cambio te lo dan todo no sólo adecuada sino una correspondencia sobreabundante pero si tú das la vida por los demás y no tienes a Dios lo que te puede pasar es que llega un momento que digas pero para qué estoy yo dando mi vida si recibo tampoco a cambio porque el corazón humano no se llena nada más que con Dios entonces si tú das la vida pero no tienes a Dios te puedes encontrar vacío te puedes encontrar sin nada sin sentido bien nosotros tenemos a Dios pero te voy a decir una cosa querida alma contemplativa a veces tenemos a Dios y no nos damos del todo ni a Dios ni a los demás no salimos de verdad y del todo de nosotros mismos así que es muy importante que salgamos de verdad y del todo de nosotros mismos es muy importante que nos demos sin medida a Dios y a los demás luego Jesús se sienta junto al mar sentarse es señal del que no tiene prisa por irse esto es una cosa que es así si uno va a una casa y tiene prisa por irse no se sienta y le dicen hombre siéntate y dice no es que me voy sin embargo si vas a una casa y no tienes prisa por irte te sientas Jesús se sienta y entonces acude a él un montón de gente y es muy significativo es maravilloso ver que Jesús no se cansa de la gente esto es maravilloso verlo no es fácil cuando a uno le persiguen las multitudes que se lo digan a los famosos uno se cansa de multitudes pero Jesús no se cansa de la gente porque hay en su corazón tanto amor tanto amor por cada uno de nosotros que Jesús nunca se cansará de ti y Jesús nunca se cansará de mí y entonces como la gente la apretuja se tiene que subir a una barca y se sienta otra vez en la barca porque como hemos explicado no tiene prisa y dice el evangelio les habló muchas cosas veis como no tiene prisa ¿por qué no tiene prisa el Señor porque le encanta estar con nosotros nada más por hoy un abrazo muy grande el Señor te bendiga María te bendiga te bendiga y te bendiga te bendiga Gracias por ver el video